Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon. En España se utiliza un reporte que se llama Reporte CEPA y ese reporte es para solicitarle datos al cliente. Bueno, nosotros hemos realizado este reporte lo puedes imprimir desde cliente vas a entrar por ejemplo a esta empresa que se llama Teleazul fíjense que yo agregué acá un contacto y a ese contacto yo le marqué que es representante legal. ¿Por qué? Porque el reporte efectivamente utiliza esa opción que está ahí. Voy a pulsar sobre guardar. Ahora vengo acá donde dice imprimir y voy a seleccionar CEPA Report. Voy a imprimirlo y van a ver el reporte ahora que me sale. Aquí está el reporte. A la izquierda me sale el logo de la empresa con los datos de la empresa que lo trae desde la compañía. Acá están los datos del representante legal. Recuerden que el contacto que agregamos a la empresa y ese contacto tiene que tener marcado que es el representante legal porque tú puedes tener una empresa con varios contactos. Bueno, después vienen los datos como tal de la empresa. Viene acá la razón social, el domicilio. Aquí si yo le pongo por ejemplo una dirección vamos a ponerle acá domicilio en calle 12 por ejemplo. Vamos a ponerlo para que no esté vacío. Acá le voy a poner Ciudad Madrid. Madrid, calle 12. Perfecto. Ahora voy a seleccionar sobre imprimir. Imprimir. Bien, ahí. Ahí está. Esta Plaza Tuit 12. Madrid. Bueno, el código postal se lo pongo lo va a tomar también. Acá están los datos de pago. Bien, aquí está la cuenta formateada y está como tal la cuenta sin formatear acá. Aquí está el código BIC del banco que es el código SWIFT que es 123 y bueno, ¿dónde se coloca esto? Acá si nos metemos a facturación. Acá está la cuenta bancaria y con la cuenta bancaria también tenemos el banco con su código correspondiente. Bien, bueno, eso es todo y nos vemos en un próximo video.